¿Qué onda banda de Atomic? Yo soy Franz y esto es Atomics News. Anuncio en Street Fighter V Arcade Edition. Era cuestión de tiempo para que Street Fighter V recibiera una nueva versión y así lo ha anunciado Capcom este jueves. Esta actualización llegará de manera exclusiva al PlayStation 4 y PC el próximo 16 de enero de 2018. Esta edición vendrá con todos los contenidos que se han ido agregando a la versión original, junto con dos modos, Arcade y Extra Battle. La interfaz se ha mejorado, se agregó una galería y también nuevos movimientos V-Trigger. El actual juego también recibirá todos estos contenidos de manera gratuita a través de una actualización. El costo de la Arcade Edition será de 39 dólares y estará disponible tanto física como digitalmente. ¿Pan vas a comprar la Arcade Edition? No. ¿Compraste la otra edición? No. ¿Ustedes la van a comprar? Ya sabemos cuándo llegarán los peleadores DLC a Marvel vs Capcom Infinite. Infinite, Capcom, Capcom Infinite, Marvel, peleadores más... Ya sabemos cuándo llegarán los primeros tres peleadores adicionales a Marvel vs Capcom Infinite. Y no, por suerte no tendremos que esperar mucho para tenerlos. Capcom dio a conocer que Black Panther, Sigma y la cazadora de Monster Hunter se unirán a este título de peleas el próximo 17 de noviembre y lo harán con un conjunto de prendas y trajes alternos adicionales. Todos ellos podrán ser conseguidos a través del Character Pass, que ya está disponible y que tiene un precio de 30 dólares. En este último también se incluyen a los personajes de Venom, Winter Soldier y Black Widow, mismos que se espera lleguen antes de que concluya el año. Lo bueno es que yo ya tengo mi edición especial. Rodo, 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 Tenía. Shovel Knight vendió más en Switch que en otras consolas. Uno de los mejores juegos indies de los últimos años es Shovel Knight. El equipo de Jack Club Games lo lanzó hace tres años, pero parece ser que la gente no dejará de comprarlo. Y ahora que llegó la versión para el Switch, las cosas se avivaron mucho más. David P. Angelo estuvo conversando con Games Industry y ahí aprovechó para decir que su juego icónico vendió más unidades en el Switch que en cualquier otra plataforma. Esto es una gran noticia para el estudio, que a su vez advirtió que la eShop de la nueva consola se está llenando muy rápido y Nintendo deberá hacer algo para optimizarla. Pam, ¿compraste Shovel Knight en Switch? Switch no. ¿Y ustedes la compraron? ¿No que Nintendo estaba muerto? Pam, dice que sí estaba muerto. Habrá paquete de Xbox One S con Assassin's Creed Origins. Microsoft está muy emocionado por la próxima salida de Assassin's Creed Origins. Tanto así que ha decidido preparar un nuevo bundle de su consola actual, el Xbox One S, que incluirá una copia del esperado juego de Ubisoft. El paquete en cuestión contendrá una consola en color blanco con disco duro de 1TB, cables de conexión, control y códigos de descarga tanto de Assassin's Creed Origins como de Rainbow Six Siege. Este costará 350 dólares y adicionalmente vendrá empaquetado con una membresía de un mes para Xbox Game Pass y otra más de Xbox Live Gold de 14 días. La consola saldrá a la venta el 27 de octubre junto con el juego. Otra consola blanca, teniendo un buen diseño en la edición de Minecraft, que parece pixeleada y con el control de puerquito. Mews cerrará BlizzCon 2017 Ya conocemos quienes estarán musicalizando el cierre de BlizzCon 2017. Blizzard ha anunciado que será la banda Mews la que se presente el próximo sábado 4 de noviembre para celebrar con toda la comunidad en Anaheim, California. Los boletos físicos ya se agotaron, pero también se han lanzado unos virtuales, los cuales ya están disponibles. La edición de BlizzCon 2017 se llevará a cabo del 3 al 4 de noviembre. El boleto virtual vale 39 dólares y les permitirá ver una cobertura completa en vivo con todo y el concierto. Espero que ustedes sí se hayan emocionado con la noticia, ¿no? Como... Y el robo que fingió su... Y poco. Estas fueron las noticias del día, no olviden darle like al video, suscribirse, compartirlo, dejar su comentario, lo que gusten. Yo soy Franz, esto fue Atomix News. ¿Ya puedo ir a jugar Cuphead? Ya. Ok. ¡Suscríbete al canal!